Ya me cansé Ok Chapa, puedes salir de la escena de inicio Gracias ¿Saco la escena de inicio también? Sí, eso es lo que pasa Iniciando este game, increíble ¿Puedo escuchar la música culera? Increíble Aquí está otro Ahora, también no vayas que te voy a presentar Gente Bienvenidos A un directo más Tú te preguntarás, Rivers ¿Qué haces en stream a las ¿Hora? 12.25 12.25 de la noche En Barcelona, en San Joan Y yo te diré, mi queridísimo Pollito de color Soy una persona distinta Soy una persona responsable Que fue una fiesta De los buyers Sin tomar Y regresándome a las 11.30 Así es Soy una persona nueva Acá he aprendido valores He aprendido el respeto Hace a mí misma Y espero que se me olvide Después del 1 de julio Estamos aquí Desde la Boxing House Y con Boxing House Por cierto, déjame los pongo aquí Perdóname Perdóname Aquí los veo Un segundo Por ahora lo que me la pongo aquí Chat Ay, se me viene claro esto Espérense No, mi short Espérenme Y mi perro chat Aquí Un segundo Chat emergente Muy emergente Ahí está Listo ¿Hay manera de poder ver las subs? Sí, sí me lo veo Ay, pero si me lo veo A ver Me voy a loger en tu compo Alcalde Si tú me hackeas o algo Ah, no puedo Porque está bien identificado Ahora ya Pero me puedo meter En Streaming Aliments Claro que sí Y aquí los veo Que sad Espérense Que tenemos invitados especiales Para este directo Que no sé cuánto vaya a durar La verdad Son las 12 Ayer nos vimos las 4 Pero es un tema Que voy a tocar ahorita Justo Es lo que les voy a platicar El día de hoy Entonces permítanme ¿Cómo me llamo yo? Rivers No, Mapirle Autentificador Me lleva a la concha ¿Qué hago? ¿Por lo que veo en el chat? ¿No? Sí, en el chat ¿O qué querías ver? Para subs y eso Ah Las puedo ver aquí, creo Las puedo ver aquí A ver ¿Vos le puedes suponer Que te lleguen por real En el autentificador? No No, eso sería muy cero Eh Segura Seguro De mi parte La verdad Es verdad No, tiene que ser a fuerza Con mi celular Bueno Hola gente Primero que nada Bienvenidos Estamos desde Barcelona Ahora Ahorita les cuento Porque estamos en Barcelona Eh No era el plan No era el plan Estar aquí Ey Javier Javier Gracias por los 25 subs Te mando un abrazo Con la garra de Pompi Te mando una flor Nada más el tabio Porque me caes bien Muchas, muchas gracias Te quiero mucho Eh Estamos aquí Ayer no aprendí Creo que anterior Tampoco Antier tampoco No, pero eso fue No, pero eso fue en Antier ¿Fue Antier? Ah, no, Antier No, Antier Estuvimos en el Ibar Y luego Ayer No, sí En el hotel En Barcelona Súper Sí Pero fue después De lo de Ibar Eso fue el primer día Que llegamos, ¿no? Sí, sí Fue el primer día Sí, porque yo aprendí En Madrid No, en Barcelona Sí, bueno Sí Eh Han sido días Muy llenos de cosas No es queja La verdad He vivido muchas cosas Muy padres Que van a ver en el blog Grabado por el alcalde Que está ahí Eh Pero han sido días Demasiado ocupados Hoy fue mi primer día libre Libre Porque como quiera Fui a entrenar Pero Ah Y libre Porque también hice stream No, mames Hoy va a ser mi día libre Cabrón No, no Pues chingó mi día libre Chingó a su madre Este Hoy iba a ser mi No, gente Producción no está aquí No se preocupen Producción está allá Escondido La gente que van a ver aquí Son las que van a ver en el stream Así que Tranquilidad Eh Se supone que el día de hoy Va a ser mi día libre Porque Ahorita les cuento Lo que estoy haciendo cada día Eh Pero pues quería aprender Un ratito No creo que sea muy largo Son las doce y media acá No me quiero desvelar Edith Cabeche Sí Pero bueno Eh ¿Qué les iba a decir? Ahorita les cuento Todo ese desmán O primero les cuento Y luego los invito Porque luego no me van a dejar hablar No, primero los invito Y luego les cuento Y les contamos todo su POVE Porque Chapa acaba de llegar anoche A las 10 de la noche Este Y Y creo que estaría padre Ver como que todas las versiones De cómo se van acomodando Y así Entonces ¿Qué pasa a los invitados? Invitado número uno Chapa Y nadie le aplaudió ¿Escucharon? Wow Todos los aplausos Gracias gente Desbloqueamos Desbloqueamos un nuevo personaje En este viaje Tengo esto porque Quiero lo estamos leyendo Está bien cachondo La compu ¿Quieres pasar? No, está bien Porque mi gente no es tu gente Yo los quiero Cuidado No, no es tan buena ¿Qué te deja? Pero eso pero no Joder Sí, eso Sí Pinche roja Vale madre Ay No es una historia Güey ¿De qué? De que íbamos a prender stream Ahorita la Con razón Son 100 personas Que pago No más Bueno Y no avisa tampoco En Twitter Que ya había prendido No más ¿No los tienes en tu compu o algo? ¿Eh? ¿No tienes tus redes en tu compu? No A ver ¿Tú sabes lo que pasa que es Robarme una compu y hackearme? Perdón Obviamente no tengo nada Lollado en ningún lado Yo tengo todas las compus del país No, no mames Bueno Ya estuvimos en Infor Rivers Gracias Y ese perro Sí traigo más narga ¿Verdad? O sea poquito Pero sí traigo Dicen de mí Cuando me paré No, penejo Yo me paré Ah, es cierto También me paré Dicen de mí ¿Verdad? ¿O de mí? No, fue de mí Fue de mí Miren, chapa, 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 chapa Estamos en el stream Ah, pensé que era producción Apareció una cara chiquita Ahí atrás Por cierto Otro chaleca Claro, me va a dar terapia Mientras estoy en directo Porque simplemente no hay tiempo Para más gente De verdad Yo creo que no se dan cuenta Lo mucho que estoy intentando Prender el directo Ahorita que les cuente Mis días Van a entender De hecho me estoy desvelando Estúpidamente Nada más para aprender el directo Este Y me va a dar terapia En la mano ahorita ¿Eh? Es como que desvelando Si dormimos hasta la una de la mañana Pues Bueno Hasta la una de la tarde O sea, pues sí, güey Pero Te sientes muy malos Pero después No, mames, chapa Pero es tu insta, ¿no? Que ahorita fue tomar las manos Este Bueno El caso es que Otro personaje Que se va a sumar al stream Es caro Que me va a dar terapia En unos minutos ¿Qué más? No sé ni para ti Ah Tenemos a Ronnie Que anda muy picado Ahí en sus manos No te has quedado todavía ¿Eh? Aplauden por esa espalda Aplauden 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 Grande, Ronnie No, pero es que se despierte La estrella del clip de ayer Del chup chup de ayer ¿Qué perro culazo? Ronnie Qué rollo Perros Vamos a aplaudir Para que despierte Ronnie Por favor Aplauden 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 No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor ¿Qué te pasa, Ronnie? Estaba poniendo mi canal de Twitch Como Sammy Con doble M Aparte Aplauden 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 Gracias, Ronnie Gracias Y por último Tenemos al alcalde Que está por allá Que ahorita era su aprehensión estelar Este Pero estoy pensando Que no vamos a acabar Ah, sí quedamos en el sillón Si me muevo por acá Sí, igual voy con Karol Ahorita regresa No, porque Ah, sí O más bien Que esté alguien de este lado Y yo estoy de este lado De tu izquierda Pero dejo con presa Ok, dale, dale Karol va a ir por Polvos mágicos Para ponerme en la mano Para curarme Básicamente Este Sí Edith Cabeche Así es Lo trajimos hasta España Sí Está cagando De que nunca voy a superar A Cabeche Gente, ¿cuál fue el día que los vi? Los vi el El martes ¿No? Ay, cabrón Yo con esto más No fui de fiesta No fui de fiesta No Eso me lo pusieron En la farmacia En el gimnasio Te piden eso Sí, cierto Sí, el martes los vi Ok Selem, gracias por regalar Esos cinco subs Te mando un abrazo Con la garrapo Mi te quiero mucho Eh ¿Qué más iba a decir? Ah El martes Ok, ¿qué hicimos el miércoles? El miércoles Nos levantamos Eh Temprano Porque nos tenemos que ir A Barcelona Nos levantamos Entranamos en el hotel De Madrid Porque el gimnasio Del hotel de Madrid Está así O sea Que pollo Y apenas Entonces Nos salimos al área De alberca La terraza Para Para aprender stream Ahí entrenamos con Ronnie La verdad me sentía muy mal Estaba como cansada Eh No había comido nada Eh Me está pasando una cosa Que no sé si tomármela Viendo mal Que es que la gente Que me está viendo Me dice Ay Te ves mucho más delgada Y yo Sí güey Pero pues no es la idea ¿Verdad? Este Entonces Espero que no Hemos podido estar comiendo También Acá Yo pensé que iba a ser Al contrario Yo pensé que iba a venir aquí Y Le iba a tragar como estúpida Porque a mí me gusta mucho La comida de acá Pero la verdad Estoy siendo muy responsable Y eso me está cagando el palo Estoy comiendo por eso Con proteína Y cosas así Y digo Bueno Hoy me chiflé Agüita con limón Sí Agüita con limón Agua todo el día Ahorita les explico Hoy me chiflé Pero porque era necesario Porque Nos pasamos en la mañana Y digamos que Entonces hoy 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 comí mal Adrede Este Sí Ronnie está así todo el tiempo Es que está cansado Ahorita les cuento Por qué está así Ahorita les cuento Por qué está así Porque llego a las 5 de la mañana Ahorita les cuento El contexto Bueno El caso es Que el miércoles No, vinimos a Barcelona Ay, espérame, espérame Antes que vaya a decir algo Espérame Listo Listo Ok Bueno Listo Ahí está Todo bien Eh Vinimos a Barcelona Teníamos el Chup chup Y el laugh ¿Eso fue ayer apenas? Sí, sí fue ayer Sí, teníamos el chup chup y el laugh Y el laugh Bueno, chup chup slash after Este Y llegamos a Barcelona Medio tarde Entonces Estuvimos casi todo el día viajando Por cierto, primera vez que me subo en tren Está increíble el tren Está a todísima madre Eh El paisaje está bonito Sí, el paisaje está bonito Va en chinga Íbamos como en unos Que tiene una mesa en medio Y iba a ver a gusto Y me acosté Y me dormí No supe ni qué pedo del viaje La verdad Y Después que fue Llegamos Fuimos a un café O fue cuando dejamos todo No, eso fue en Barcelona Ah, cabrón No, pendejos Me estoy saltando un día Lo de Lodivay Llegamos Llegamos al hotel Dejamos todo el desmadre ahí Sí, ¿no? No, es que no llegues Ah, sí 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 Ok, llegamos Y obviamente pues llegamos tarde Y fuimos directo Dejamos las maletas Dejamos todo en un pinche cuarto Porque aparte no venimos en hotel O sea, nada más yo tenía hotel Pero todos los demás no teníamos Entonces dejamos todo Los pinches maletas en un cuarto Nos fuimos en chinga A lo de A lo de Ibai Estuvimos ahí Yo pensé que iban ir Todos los boxeadores, güey Yo dije Yo no planeaba Venir a Barcelona Hasta la Kings ¿Ok? Pero me dijeron Los de La gente de Ibai De que oye Va a haber una charla De boxeadores Este, van a estar Varios por acá Y yo dije Ay, bueno Ya estoy en España Voy a ir Estaba Luzu Y Misho Y ya Y yo me vine un día No, cuatro días antes Acá Teniendo hotel Gym y todo en Madrid Pero bueno Estuvo padre Lo disfruté Este Y fuimos a lo de Ibai Estuvimos a platicando Con Luzu Con Misho No lo conocía Lo conocía ahí Me cayó bien Está toda madre Estuvimos en la plática esa Y después regresamos Queríamos cenar algo Eran como las ¿Qué? Como las nueve y media Diez de la noche Se nos olvidó Que claramente En Barcelona Todo cierra a las siete Como si todos Tuviéramos Sesenta y tres años Y no pudimos cenar nada Me pedí un pollo asado Entero Para mí sola Y eso fue lo que cené Este Dejamos todo el cuarto Oliendo pollo Y el día siguiente Nos levantamos Y fuimos a entrenar Con Luzu Sí Fuimos a entrenar con Luzu Ahí estuvimos Hicimos ahí como que Me dio un sparring Todo está grabado Por cierto Gente lo van a ver En el documental Tómate un shock Cada vez que Rivers dice Lo van a ver en el documental Estarían bien Para el drinking game Eso Él Sí Este Fuimos a entrenar Estuvimos ahí un rato Y después ya nos preparamos Para lo del chup chup Documental de dos horas Sí De hecho estamos viendo Qué hacer No sé si subirlo en partes Porque va a quedar muy largo No sé qué hacer No son balazos Es San Juan Aquí en Barcelona Y hay fiesta en todos lados Queman cosas Hay fogos artificiales A cada rato La tradición es quemar Sus muebles viejos Sí Y los estudiantes Que salen de curso Sus cuadernos Sí Y pegan a morir Y pegan a morir Así es Pero bueno Eso fue el miércoles Llegué de lo de la plática Ah Llegamos súper tarde Al hotel Cerramos Es decir Terminé muerta Y pues obviamente No aprendí directo ese día Pero pues ya habían visto Lo de Ibai Entonces Se compensa Y luego El día siguiente ¿Qué fue? ¿Fue hoy? No No, ayer Fue ayer Pero ¿Cuándo hicimos el cambio El Airbnb? Ah Ayer nos cambiamos Del hotel Al Airbnb El que estamos La Boxing House Official Barcelona Ajá En la cual vivimos El alcalde Ronnie Producción y yo Chapanó Porque no nos quedan bien Lo mandamos allá Dos minutos Yo no tengo Tienes necesidades Sí Entonces Nos mudamos para acá Y Entrenamos Entrenamos ¿Fue la vez con Luzu? ¿No? Sí Es que yo estoy Confundiendo los días Sí, estás perdidísima Estoy perdidísima Ah Ayer con Luzu Y hoy entrenamos Entrenamos con Luzu Ah Se me olvidaron mis tenis De entrenamiento En Madrid Entonces tuve que ir a comprar unos Mientras producción Movía todas las maletas Del hotel Al Airbnb Yo me lancé a una tienda A comprar unos tenis Y Ronnie y el alcalde Estaban llegando al gym Y luego ya nos vimos ahí Entrenamos Con Luzu Sí Es que yo me estaba Yo me estaba tripeando muy feo Llegamos ahí con Luzu Ahí estuvimos un rato Y después nos fuimos a bañar en chinga Para llegar al chup chup y el after Se me atravesaron unas tiendas por ahí Se me atravesaron Yo no las busqué Sí Se me atravesaron y me dijo Entren Tienes que comprar esto Y yo dije Va, está bien Está bien Después Fuimos al chup chup Salimos tardísimos Se acabó como a las doce y media En lo que platicamos afuera Después de que se acabó Que por cierto No quedó grabado Pero justo cuando se acabó el chup chup Piqué se cayó Se rompió el sofá Y se fue para atrás Estuvo increíble Creo que no lo grabaron Pasó la tragedia de Ronnie Que se quedó dormido Estuvo increíble Va para el fin del año Y después de eso Ya nos regresamos Y la verdad Andaba bien pinche muerta No alcanzaba a prender el director Ni de pedo Pero El problema fue Que me terminé de todo Terminamos durmiendo Bueno, no, no, no No de todos Aquí hay una salita Los cuartos están ahí al fondo Hay una salita Y yo no tenía sueño Porque me tomé una pinche Bebida de proteína Que estaba bien ¿Qué haces? Levanta la mano Estás encuestrando Me tomé una bebida de proteína Que estaba muy buena La verdad Se había malteada Como de Cal Junior Pero me la tomé Justo antes de dormir No me podía dormir Me salía del balcón Me vine a la sala El alcalde estaba aquí Subiendo videos El productor estaba muerto Y después Este ¿Cómo fue? Ah Eran ya las cuatro y media De la mañana Yo no me podía dormir Por lo menos que lo intentaba Y llega un mensaje De Ronnie al grupo Diciendo Oigan Alguien despierto Y yo Sí, ¿qué pasó? Y dice Es que todos los departamentos Están iguales No sé cuál es A las cuatro y media De la mañana Agradece que estaba Y despierto Y despierto Porque si no te vas a quedar Al chile No me he quedado dormido Afuera Sí Al chile Y luego ¿Por qué me he quedado dormido En la quince de? Sí Es que traemos un jet lag Muy feo La verdad Y luego Ya nos fuimos a dormir Todos nos despertamos En sincronía Como a las dos de la tarde Dos y media Y la que sí nos vamos Pero fue sin querer O sea, no sé Yo había apostado A las nueve de la mañana Dije a las nueve Nos vamos al gym En chinga Este ¿Por qué dicen hola? ¿Sasas? Bienvenidos a Sas Hubo rey ¿Rey de quién, Fauni? Acuérdate, no tengo alertas ¿Fauni? ¿De quién? Espérame Ok Ah, de Sprint Carre Mariana Ay, gracias Che, la concha de tu madre Oye, gracias por el rey Sprint Ah, es que ya están juntos, güey Ya están juntos En la En la En la casa Sí, qué chingón Ey, saludos Espero que estén bien Ey, espérenme No hagan nada chido Hasta que yo llegue Ok, yo llego el martes O miércoles a Madrid ¿Va? O sea, de aquí ¿Qué es hoy? Ya es sábado El sábado Al martes No hagan nada, güey No hagan nada Quédense ahí En el cuarto Y espérenme Pero bueno Bienvenidos Bienvenidos gente Que viene de parte de Sprint Mariana y Carre Los quiero mucho Este, les cuento Contexto No estamos en la Stream House Pero estamos en la Boxing House En Barcelona ¿Y qué más has estado contando yo? Ah, nos partamos todos a las 2 de la tarde Y nos había invitado Ibai a pasar un rato con ellos y todo Hoy va a ser mi día de chill, de relax, de todo Y terminó siendo el día también muy ocupado porque fuimos para allá Estuvo muy padre La verdad hace mucho más no tomaba tiempo libre así, tanto tiempo seguido Estuvo cool, ¿no? Sí, estuvo Estuvo padre Estuvimos en la alberquita A gusto Que justicidad Y luego ¿Qué fuimos? Ah, y luego, pues hoy es San Joan En, como les dije En Barcelona Y hace mucho pedazo, hace mucha fiesta y así Los Buyer iban a hacer como una reunión, una fiestecilla En un lugar Fuimos Estuvo tranquilo, estuvo bien Había, 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 varia gente ahí Y Y ya Yo no tomé No me desvelé Soy otra persona Estoy muy triste Pero bueno En unas semanas se acaba todo este desmadre Eh, por cierto El día de hoy nos fuimos a Eh, corriendo al gimnasio Porque Íbamos muy tarde Y checamos la hora en taxi Y hacíamos 29 minutos en taxi O no, 25 minutos en taxi Y 29 caminando Y tuve la pendeja idea de decirle a Ronnie Ronnie, si corremos Yo pensé que me iba a decir que no, güey Porque yo sabía que había llegado a las 5 de la mañana Y dije No va a querer Sí, jádate Y se pone su mochila ya Y yo Me tocó también Me tocó también Gente, es el short No es mi Lo que sea Es el puto short, ¿ok? Tranquilos Este Y Y ya Y nos fuimos corriendo al gimnasio No sufrí tanto como creí que iba a sufrir Y fueron unos buenos 20 minutos, eh Corriendo Sí, sí, fueron Porque aparte yo aprovechaba cuando había semáforos en rojo Yo me frenaba Y no me No, chingue su madre Córrala Spring Y así Ajá Pero bueno Se me salió un huevo No, gente No Aparte los tengo bien grandes, se verían Sí Ajá Bueno Pasar en la tarde porque dicen producción Y si no es producción, qué puto miedo Porque ya no hay nadie aquí Eso es un poquito preocupante Sí, voy a Voy a Pegar el penal Tanto la Kings como la Queens Tengo que buscar cachones Que no me traje No sé No sé si lo voy a meter No sé si no Ey, alguien le va a los subs ¿Por qué no me sale aquí? No sé por qué no me sale aquí Oye, pero presumas mucho tu corrida Y la neta es que no No estaba tan Ah, bueno Llegando al gym Nos dimos cuenta que se nos olvidó la careta Para hacer sparring Y justo Ah, justo ahí fue cuando llegó Chapa Ahí lo vimos por primera vez La cara y la chapa Y dijo No, yo voy en corto Yo voy en corto Y se rifó Se fue corriendo De ida y vuelta otra vez Al Airbnb Por la careta Y regresó Lastimado Me lesioné Y lesionado Ahí sí ¿No te lo estuvo tan carona? ¿Rero? Ah, pero de ida iba Muy fresco Cuando regresé Tuve una pequeña lesión Creo que Y dijo Ay, es que no calentamos Yo tampoco calentamos Nos fuimos recién levantados Ni desayuné Ni nada Recién levantados Nos fuimos así No, pero vean mis tenis No se puede correr con esto Pues no te vienes preparado Aguascalientes Tenía gente en Aguascalientes Caro estaba en Mazatlán Trabajando Y Caro decidió Que la mejor idea Era salir Del Felipe Ángeles ¿Qué es eso? El aeropuerto de Laifa El nuevo de Ciudad de México Ah ¿Y cómo está? Está muy chido ¿Sí? Sí A mí me sorprendió Toda la gente me está Si te pagan los dinos Ajá Te pagan los dinos Toda la gente piensa Que me pagan Porque subió una historia Pero es para decirles A toda la gente que ve Que tiene información errónea De que está muy gacho El aeropuerto está solo O sea Como por algo, ¿no? Yo creo que 100 personas Porque está lejos, creo Pero Claro La atención de la gente Solo Y todo está muy chido ¿Sí? Sí, neta Y el aeropuerto es bonito Pero bueno Decidió salir de ahí Entonces yo tuve que tomar Un camión de Aguascalientes A Ciudad de México No mames Te lo juro ¿Cuántos horas son? Ocho Pero En camión O como no Como seis Bueno Total que llegué en la noche Ajá Y de De la central Al aeropuerto Es Un amigo Que nos ayuda así Como con cosas Cuando vamos Como de chofer Ajá Me llevó al Aifa Que está como a Hora y media Sin tráfico En la Ciudad de México O sea, bueno Está allá en Hidalgo ¿Qué te viste esto? ¿Qué es eso? Cholo Cholo loco ¿Es como en YouTube ¿O qué? ¿Un dólar? Un dólar Buena Buena Cholo loco A ver, mánden un chingo A ver cómo juega Este, bueno Mánden como 50 Para parar el taxi De ahorita Droma, droma Eh, no mames ¿Qué pedo que sí es? Es nuevo ¿Qué has hecho lo loco? Un chicholo loco Increíble Perdón Y ya Llegué a Me llevaron ya en la noche Porque preferí viajar un día ¿Qué traes? ¿Qué traes? Rode Me picó algo Y ya Llegué ahí Y Caro ya estaba hospedada Ahí en el hotel O sea, el hotel del aeropuerto Se conecta por un túnel Y ya De ahí Viajamos de Ciudad de México A Cancún Y de Cancún hicimos una Escala como de 7 horas No mames ¿Cuántos días estuviste? Como 1 y medio Sí, 1 y medio Madre de chaco Fueron 23 horas De viaje O sea, de vuelos Más aparte de lo que Llegamos a México Y llegamos aquí a Madrid Ah, no Llegamos Sí, llegamos a Madrid Como a las 12 de mediodía Y luego Por no comprar Boleto de tren Ya están todos los trenes llenos Y tú Y solo tuvimos el tren Hasta las 8 de la noche A Barcelona No mames No sé Por cierto, o sea, ahí No sé qué moneda es esta Pero gracias por Cada 1.40 ¿Será de Canadá? Sí, son como unos Dólar de nuestro Dólar de nuestro ¿Cuál es la moneda más cara? A mí me gusta de esa gente Uy, cabrón CLP ¿Qué es CLP? Uf, como Un millón de pesos A ver Código postal Código Cártel de... C... No me da ¿Será de Chile? No me gusta mucho Gracias a ti Libre esterlina Ah, no, peso chileno Peso chileno ¿Peso chileno, güey? Sí No mames Gracias, Valentina Oye, ¿será que cada quien lo manda? Sí ¿Será que cada quien lo manda? Dependiendo de donde esté Yo creo que sí, ¿no? Dime Sí, querido Tomame celulato Pero no, 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 no Ojete No le hagan caso a Ronnie Que soy humilde Yo desde... Nada más su presencia le agradezco 98 centavos de libra ¿Ves? 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 Casi una libra 30, vale Yo no le hice nada Vale, nada ¿Ves? Pinches malagradecidos No, yo no dije nada Es que los mojitos me perran Ah, bueno Ronnie pisteó todo ahorita Pero no te paraste muy bien Porque yo le dije La verdad Por la que tiene que entrenar aquí soy yo Y la que no puede tomarse yo Y yo le dije Mira Yo sé que ahí se levanta para entrenar Este... Le dije Disfruta, güey Sé feliz Este... Y dijo No, no, no Cuando yo aquí ya lo estaba tomando ¿Tú puedes este kilo tomar? No 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 Dije a lo mejor una Ya ¿Tú sí? Yo sí Cuando te pediste tu agua Es más Cuando llegó tu agua No te escuché Ajá Y pensé que era como No sé Una bebida con una bruja O sea Yo dije O sea, a Pin Una nada más De que una Nomás para el sabor Nada, no Nada Ah, y gracias por las 10 subs De QM Un abrazo para agarrar Pompil Saludos Muchas gracias por las 10 subs Eh... No, no tomo nada No tomo nada Ey, ya vente para acá Estúpido Aquí estaríamos Aquí estarías en la gaming No ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ari Ah, Ari Ari Gameplay Aquí estarías en la boxing house Bien a gusto Se fueras a dormir Aquí en el sillón No vengas aquí Aquí no vengas No, mami Aquí está mi padre Me tuve que ir ahí Y tenemos un balcón Tengo mi propio Airbnb Porque no Esto no está Porque la te invitamos Ah, sí Qué culo Porque si aquí estarías Vengo haciendo 40 horas de viaje Y así me reciben Nada, pues también No sabemos que ir a sillones Ya te va a estar muy incómodo Que ver en el sillón No sé Y aparte Hay mucha gente Aquí ahorita Se junta todo Se junta ¿Qué me han dicho que hay? Me han dicho que hay Que son vacaciones O sea, es temporada alta Y luego Es lo del Pride Que también está Hay mucha gente por eso aquí Y luego está el Joan Que también está Salabada Hay gente por eso Y hay mucha gente Hay mucha gente aquí Si ponen algo Ari Díganme Mots Por favor Porque no lo veo Ay, cabrón Ay, la beba Espérate Uy, esto está chido Ropa de madre en España Gracias, Arturo Saludos para Espérate Para Nico Streamers Nico Swimmers Nico Oye, Nico Y Jintip Muchísimas gracias por estar aquí Te quiero mucho Espérame ¿Estás saliendo humo? Sí, es babe Digo, ¿qué? Para los que sepan Samantha me da liga a fumar Siempre que estoy en stream Y el día de Pío Me dijo Le dije ¿Puedo reaccionar? No, porque lo mojas Digo ¿Y si Puma a break? Sí, sí puede Entonces No es cierto, gente No es cierto Te faltaban 10 hombros Dime otra vez Yo quise suerte De un box de house Gracias Ari Tenías que pasar Por un proceso De De aceptación O sea, te tenías que aceptar Todos los miembros Tenías que hacer Varias pruebas La novatada La novatada también Que probablemente es la parte A Chapa Le vamos a decir Que vamos a depinar las piernas Pero no con cera Con pinzas Uno por uno De hecho eso fue Caro ahorita Mira, ¿cómo viste mi barba? Canosa No, no, bueno Sí, estoy canosa Yo tengo un pinche Hey, gracias Criselle Oigan, esto es nuevo Me gusta Me gusta No, no, no Gracias Te mando un abrazo Con la gran compi Te mando Un pie Chiquito Te quiero mucho Chapa, mandale algo Te mando un pie grande Y un pa-pu-pa-pu-pa-pu Anda de, pa-pu-pa-pu-pa Es que no tengo alertas No tengo alertas No he llegado No he llegado A Madrid A lo mejor ahí me presté un setado Por la casa de Spring ¿Vas a qué? ¿Vas a venir a Valencia? Sí Ah, mañana vamos por Valencia Para el partidazo de DJ Mario Realmente nada más voy a ver Voy a ver Pero bueno Tienen la marca Haciendo la de pedo No, no creo que sí Este Ay, yo me he mandado un chingo Hicieron como 20 grupos ¿Y el partidazo? Sí Y no he visto ninguno Pero bueno Sí, España Tour 2010 Digo, 2023 2010 la otra No, yo no soy de té Yo no soy de té Muchas gracias otra vez Criselle Te agradezco Criselle Te agradezco muchísimo Algo de la tienda Gente, ¿quieren algo de la tienda? ¿Alguien quiere algo de la tienda? Un rastrillo, pa Ah ¿Roni un rastrillo o que le saques su árbol con las pinzitas? Mire, quítese lo pago No, sí, Roni un rastrillo, Roni un rastrillo Ajá No, y no lo es No, y todos los demás, no O una agüita para mí, sí, por él ¿Y por qué estás creído? Una agüita para mí Ah, Lala, gracias por la ¿Cómo le digo? Por el súper ¿Cómo se dice aquí? Mucho Mucho Te agradezco mucho, Lala Abrazo con la verdad Tráeme agua ahí rápido, por favor Estaba mutiado, estaba mutiado Estaba mutiado Así le tengo miedo Y Lisbeth, muchísimas gracias también TQM A través de mi cartera A ver, ¿qué puedo ver quién lo dio? TQM Es Crisely Moreta Crisely Moreta, gracias Te quiero mucho Te lo agradezco Claro, está teniendo mucho conflicto en saber qué comprar de la tienda Mucho, mucho conflicto Por cierto, ahorita van a ver cómo me hace terapia Es por no sufrir Traigo un putazo aquí No sé por qué me lastimo tanto aquí Porque traigo un putazo Y probablemente me vale mucho Así que... Una buena, gracias ¿Y por qué no chimea? ¡Makiu, gracias! Sí, nada Te amo Te amo ¿Cuál es la chica de la madre? Es bromo Te escucho, te escucho Te escucho y le cogí 5 euros un rastrillo Estuvo bien para que no me llame Ahorita se va a vengar No saquen clip de... Ese pinche rastrillo se derrazó a solo No mames ¿Cuesta 5 euros? 5 euros 7 pesos Que tiene más barato Porque me poco caro Hay uno de 12 Otro de 9 No mames A ver... A ver... Rivers, mi parroba tus streams Pobre perro Tu parro es un crack Eh... Espérame Qué caro sí Agradece esos 5 bits Voy a agradecerlos Sogón Gracias por los 5 bits, hermano Es que ese es tu problema, Chapa ¿Qué? Porque tú te fijas en los bits Yo me pico en el mensaje Puso Eres la mejor de mis días Gracias, Sogón No, hombre, no Es que no puede ver que hayas caído, güey, neta, qué risa Pero te acuerdas Sí, pero aparte ni siquiera se movió solo Sí, no Ok, seguramente Así como... No, porque estaba así Levanta la mirada así ¿Qué hice? Este fue increíble Guapa, ¿con qué? Putas Ey, gracias Alexandra Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho Y... No, no Te lo agradezco mucho también TQM Muchas gracias Él sí, él sí, él sí Ah, entiendo Y ahora por la cantidad Se va quedando el mensaje ahí Lo puedes ver más fácil Ah ¿Qué moneda es esta? ¿Qué moneda es COP? O sea, por curiosidad Me quieres saber cuánto es Sí, sí Pero COP, a ver, acuestas, acuestas, acuestas COP Peso colombiano Yo digo que peso colombiano Espérate, espérate Yo digo... Venezolano Yo digo COP, Venezuela Ah Perúano Perúano, ok Ajá Peso colombiano Con chingada manos En la escuela Gracias, Cristian Eso pasa Terminen la universidad, por favor ¿Ven? ¿De qué te sirve, cabrón? Van a temer como chaco No, no, no Sí, es cierto Está tocando gente Ya está la canción de la entrada Gente, no se había contado Les tengo buenas noticias Hasta ahí lo voy a dejar Hasta ahí lo voy a dejar Pero, buenas noticias Se alinearon los astros Luego les cuento bien Luego les cuento bien Más cerca de la velada Les cuento Pueden ser las preguntas Si quieren Porque la verdad Estoy muy fundida Como para estar pensando En cosas que decir Ronnie se está quedando dormido Y Chapa nada más fuma No, babe Así que este stream Lo tengo que acarrear yo Como siempre Y otros invitados Dije, ay Ahorita que ando cancela Me van a ayudar Y ando a ver Es el celular No, estoy leyendo el chat Están leyendo el chat Como siempre Como siempre Tengo que desplegarme yo Es megarot Grande Ibai O sea, nada que Grande Ibai Llegó Karo Uy, llegó Karo A ver, date una vueltecita Llegó Karo con el agua más cara del mundo No, más cara del mundo El rastrillo que se No, aquí Es de fútbol No, pero deja de eso Pues traen una tarjeta Y al aire Como ya la pega la terminal No, así vale la pena Cinco euros Increíble Es que era un durísimo El empate vale cuatro No, es que trae tres no bajas Este me dura Sí, está difícil Pero no, es la paleta Muchas gracias Karo ¿Qué pedo chat? ¿Puedes ver con una paleta de hielo? Perdí mi bebé Perdí mi bebé Perdí mi bebé Ahí va el portal Ahora sí hagas mi introducción Paro ¿Cómo que? Ah, bienvenido al stream Edis Kabeche Edis Kabeche Hasta levanté las manos Te doy mucho porque me hago en palabras Yo creo que aquí la panta es buenísima Aquí la panta de limón Es muy rica Como yo te compré una de berry Uff Está buena Pasada de buena Sí Pero tú no puedes Ahí sé Me dices Kabeche, vamos Ey Ya, no viste mi historia ¿Cuál historia? La mía Bueno, disculpa No Me dicen TQM cuando ven el bebé Y etiqueta levi Produ, Produ está atrás dormido Producción Aparece con tu máscara Producción, aplaudes y estás vivo Producción, aplaudes dos veces si necesitas ayuda Aguante, producción Ahí viene Grande, grande, grande Grande, grande Grande producción Para Produ ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? A ver Papá Es aquí ¿No crees en mi casa y yo? ¿No? ¿Dónde sacas esto? Me acabo de comprar ahorita Ah, es tuya Ah ¿Quieres temátil? No, está bien No, chingo a mi madre Yo voy a comprar algo Mira, dice Saludos a Chape De todas las boxeos Esto es de la velada ¡Gracias, Samuel! ¡Pruébala la clica! ¿Samuel? ¿Quién es Samuel? Ese güey es una Animaciones pasadas de Lanza ¿Pensas una? Para stream Hazle una a la Ribi Samuel, por favor De boxeo Me está ayudando con mis escenas Son tristísimas Eso es muy triste Es la verdad No, déjame No, mal Bueno, no puedo venir producción Porque he estado producción ¿A qué hora es la velada en España? Creo que empieza a las 6 5 Creo que a las 5 Empieza la alfombra roja Y luego a las 6 No sé si voy a salir yo A la alfombra Porque creo que los peleadores Lo pasan Y la verdad es que no tengo outfit Pero yo voy a hacer algo en chancla No me importa Si tengo tiempo Puede ser Y en México Pues quiten 8 horas Cabrones No sean como buenas 8 ¿Va a ser como a la 1 ya? No, espérame No, como a la 10 Te paro a las 10 de la mañana Gente Como a las 10 9 de la vida Por favor Gente, no pasan Yo pregunté hoy No pasan los boxeadores Pasaron el año pasado Ari y Luzu Porque quisieron Pero oficialmente No pasan Producción No, espérame No, espérame ¿Nada? ¿Va a haber emotes Para baladas? Sí Sí De hecho sí Ya está la inconstrucción No es por meterle presión ¿Qué dice? No es por meter presión a Rivers Pero uno decide si pasa Y tiempo hay Y de sobra Bien, Ari ¿Me consigues un outfit? Bien, Ari ¿Me consigues un outfit? ¿Un outfit? Porque no traigo De verdad no tengo nada No traje nada formal Todos mis outfits son así A ver, ¿les parece esto? O sea, Rivers queda como más Donde está Chapa Y Chapa se va a dormir O sea, gente Como siempre Una vez más Mi esposa me manda La super show Ya me voy No, para que me quede Su mano izquierda Mira Sí Entonces tú aquí Siéntate Siéntate ¿Por qué? O bueno, si quieres Te pongo un poquito Y te pones allá Y lo gustas acá Sí, no, sí, cabrón Manny, ya no quiero estar aquí Vente, Chapa Ándale, Chapa A ver Me quito esto, ¿no? Sí Que te probablemente asusta Si yo asusta O sea, esto va a ser lo contrario Cuando tú tatuadas Yo hablo Ah, sí Mientras tú estás haciendo esto Tú vas a hablar Yo asusté Yo asusté Yo asusté mucho De hecho, yo no quiero hacer esto en directo Pero es que no hay tiempo A ver Y aparte traigo un moretón Y sí me duele Puta madre Esa es la pareja del dolor De verdad Le doy la última No, porque también vale Saludos a toda la chica Adiós 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 Que dice Que preguntó Samuel dice Claro que se arman las animaciones de Vox Ya regresando a Monterrey Ya la rompemos Grande, Sam, güey No, neta Se pasa de Vox, creo Grande Bueno, si ya regresando a Monterrey Todo mejor que no sea de Vox Rivas es la hija de Chapa y Calo Sí soy Un poquito así soy Sí Esa es producción No ¿Piña tiene disfraz? No sé No sé No he visto los de Pío Vine nada más a Julia ayer Pero No los he visto aún Es que también los puedo contar Toda la hija de su madre ¿Ya empezó? Sí Todavía no les puedo contar Todo lo que he hecho Les voy a poder contar pronto Pero aún no Ajá Sí, gente Probablemente me vean mentarle mucho A la madre a Caro No es personal O sea, no es a ella Es al aire ¿Ok? Ya vengo No, 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 espérame No, escuchaste cuando te dijo Ya cuelga chingada madre Pero te decía a ti No, le dije a ella No, te dije a ti No, pero cuando colgué No, pero cuando colgué no me dije Que pinche vieja la tos Ay, claro No te dijiste A su puta madre Ahorita me desquita, ahorita me desquita Y escuchaste cuando se muteó Y dijo, tráeme una más rápido Y se desmultió No, no te dije eso No, 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 no Sí, saquen clip, gente Eso sí fue verdad Ay, güey Manden sus preguntas Que a veces no puedo pensar Y aparte me están infligiendo Mucho dolor Hijo de ese pinche madre No hace nada Fuerza River Fuerza producción Manda que lo tienen allá atrás Preparando la River, estás a punto de llegar A los cuatro millones en Twitch ¿Qué harás para celebrar? Nos encuramos, ¿no? En directo Estará increíble A la cara ya se encuraron en directo Ay, ¿qué te pasa? Claro que no ¿Les cuento una historia? ¿Les puedo contar una historia? ¿Cuál? Una, sí, déjame Una ¿Cuál? La primera vez que íbamos a ir a Monterrey Era en pleno COVID Entonces Caro Quiso ir al centro A comprar chucherías Como siempre Ajá Y fuimos al centro Pero como era COVID Me dijo No, ahora sí Hay que quitarnos toda la ropa Y dejarla lavar Entonces ya Nos quitamos toda la ropa Nos hacíamos sentar a bañar Pero yo había hecho una caja de preguntas En Instagram Entonces me senté en la sala Hacía una caja de preguntas Así como contra la luz, ¿no? Ajá Y ya Y pues respondía Y lo dejé Y me fui a bañar Y cuando salí de bañarme Tenía como 20 llamas perdidas De mi mejor amigo Y dije No mames, ¿qué pasó? Y a Le Marte le digo ¿Qué pedo? Me dice Oye, güey ¿Qué onda, güey? O sea Pues no sé si es por likes O qué pedo Pero La historia que subiste Caro Solo un parada atrás No mames No mames Y me dijo ¿Cuál? Y le digo a Caro Oye, que se ve una foto No, no, no Se puso Y me busco Y yo estaba grabándome así Y por aquí Se había todo el depa Y la Caro en tanga No mames Lavando los trates Solo una cajita sin bra Ni nada Así Pero eran esas veces Que llegabas de COVID Y dejabas todo en la entrada O sea Y el chapa No mames Presumiendo Ay, le había mandado un tip De donde había tiendas De ropa acá Y no lo vi Por saco De tu historia A chele Que pinche cola Pero me ha hecho perversa Así que ¿Qué? No, eso ya Eso se puede contar Se puede contar ¿No? ¿Cuál es peor? No puedo con Cervani Hablar la palabra Eddie No ¿Qué te pasa? A ver, le voy a decir A River Si se puede contar Híjole Se puede contar Ay, carajo ¿Sí estaba fecho? Sí Pero es que no miento No, eso se puede contar No, eso se puede contar ¿Qué haces de eso? No Es que por ella Ella me lo pidió Ella solo te lo pidió O sea, ella me lo mandó Ajá Ella me lo pidió Porque yo le grabé La captura de pantalla Porque yo era de bomba Era de bomba De que se borraban Ah, claro Claro Y yo Me dijo Le tomaste captura De verdad me salió Yo así A ver, mándamela No, mándame No, mándame No, mándame No, mándame Y le gustó ¿Pero lo que ha hecho a ver? Sí, sí No, mándame Y le dije Oye, güey ¿Qué pasó? Esto Increíble No se te acuerda Sí, sí Pero no, tú No lo dices Ay, mándame Ah, sí, mándame Món, cándame Toma Yo creo que la sigue usando Ese güey Y la sigue viendo Todas las noches Antes de la dormir Papá, papá Pues sin querer Ya, por eso Que no se te hace nada Ya, cuéntate todo Ya, chile, ya Vamos al cuento Chale Ay ¿Ya me acuerdo cuánto? ¿Cuánto cuento? Ay, yo pensé que iba a ser Un poco mucho más Ay, que te lo hagan a ti No, no O sea, sí Está horrible Está horrible Pero siento que es un poco Común a ese cierto punto Cuéntalo tú Cuéntalo tú No, yo no O sea, no me ha pasado Pero Cuéntalo Para si no quieres Cuéntalo No lo cuéntale Pues a ver Chale Eh Cara un día me mandó Una foto sexy Bueno, era un videíto En Insta De los que les pones bombita Que solo puedes ver una vez Y como era de bombita Yo puse a grabar pantalla Y vi las fotos que me mandó Y como Y como grabé pantalla Le salió a ella Y cuando hablamos en la noche Videollamada Me dijo Oye Mándame las fotos ¿Le tomaste captura? No Y yo sí Mándame las fotos que te mandé Entonces bajé la pinche videollamada Pero yo estaba resolviendo un tema con mi contador Y bajé la videollamada Y mandé Y le dije Ya, ya te la envié Y me dice No me llega Y le dije Ya salieron las dos palomitas Y levantó la mirada No mames Se las había mandado el contador No mames No, no, no mames Aparte lo dejé un chingo de tema Porque le decía Yo te llego No, 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 no Te la mando otra vez No son las 60 personas Que me ven Que no son como familia Chingada ¿Qué dice? Rivers Ah, aquí dijo En Fuencarral, Madrid Hay tiendas guapas Con ropa formal O en el corte inglés O en Goya Mots, ¿pueden cortar este clip Para yo saber dónde? Fue en Fuencarral, Madrid O en el corte inglés O en Goya La verdad Es Hijos Pichuano Si yo voy a Si paso la alfombra Yo voy a pasar en pijama Ya a mí no me importa nada ¿Yo quiero estar a gusto? Me da igual Lo que está A mí ¿Quieren ver tus lentes? Para ver si se me salen a tu celular Fíjate, tiene el extremo abierto Ah Ah, querían ver a la cara A ver, miren Ahorita se lo toco No, no Ay, güey Oh Eh Eddie está bien serio Dicen Eddie diría algo, güey A ver En tus videos Eres bien alegre, güey ¿Quién? Yo no tengo videos Eddie ¿Youtube no tiene? Momento favorito del viaje a esta hora Empieza claro Llevo dos segundos Ay, dice que su momento favorito Se está haciendo metera Sí Ay, qué linda, increíble ¿Dónde está el momento favorito? Momento favorito Eh Ah, cuéntalo que dijo Chapa ayer Cuando estaba de dormido Chapa ayer estaba O sea, llevaba cinco minutos Pero ya neta con boca abierta O sea Y luego se despierta Porque para esto Contexto Habla dormido Entonces Entonces no me desperté Estaba dormido O sea, pero Tenías dos ojos abiertos Y me dice Mucho miedo Reproduce el video rápido ¿Ok? Ay, no Tony, ya deja de mandar tu video Ya se va Ronnie, chat Ya se va Ronnie Chat, ahorita vengo Voy a buscar un tesoro Dice Tony que le mandes un saludo ¿A quién? A Tony McAlpin Tony, un saludo ahí A toda la clica Muy bien Charro Voy a buscar un tesoro Ahorita vengo No, no te lo vas a dar 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 Cuidado, güey Cuidado de Ronnie Cuando eres dos o cinco de la mañana Sin saber cuándo pa' es Ay, güey, qué bonito está Ronnie Esto me está enamorado A Ronnie, cada momento me dice Bueno, déjate Estaba Se metió a Ronnie en la alberca Se quita la playera a cero lejos Y Henry, Henry Qué bonito está Claro que no Sí que qué hermoso está Ah, sí Pero porque de Ronnie Estaba jugando con un patito así De esos de la alberca Era el termómetro, güey De la alberca Calor y sí A ver, momento favorito, Karol Están diciendo que Molly lo entiende Qué bonito está A ver, segundo River Mi momento favorito definitivamente Ha sido Hace rato Que estábamos En la alberca Ahora yo estaba afuera Con los pies adentro Y O sea, Ibai estaba adentro Y quería un taquis Y Paul le dice Yo te lo doy Y agarra el taquis de la bolsa Porque obviamente Pues Ibai estaba todo pujado a las manos Lo agarra Paul Y se lo da Así a Ibai Muy románticamente Y esa imagen Está plasmada en mi cabeza Por siempre Ese es mi momento favorito Estar y tal del viaje Estuvo increíble Y luego nos quedamos A ver ese como por no y ahora Con Paul Yo tengo uno bueno Quitando Los bellos momentos De caminar de la mano Con mi esposa Con mi esposa No tienen No tienen que mentir Caminar por aquí contigo Es recordar nuestra luna de miel Y me gusta un buen Pero No 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 Quitando eso Estábamos en la alberca Estábamos metidos en la alberca Y se acerca a Rivers Con una bolsa de su sushi Con su bebé Para que se den una idea de lo que comimos hoy Pedimos macros para todos Y yo me pedí un sushi Pero no sushi De ese Así con tronco Bien panizado No Del que es como que nada más arroz blanco Y arriba hay atún Del original del fancy Ajá 3 gramos de atún Y No Un chingo de atún Sí me comí 6 Pero con la mitad de arroz Porque pues Balance Y Yo comiendo soy bien triste Y bueno Por eso tenía una bolsa de sushi Continúa Perdón Y entonces Sí Sí Ronnie y yo Decidimos meternos a la alberca Porque Ibai estaba O sea Estaba en la alberca Y decía todo el tiempo Eh pero No vienen a una fiesta Acá No sé qué Entonces como que dije No Si nos dio cosas Entonces fuimos Y Ronnie se metió Y dije Bueno va a meter Y estamos ahí adentro Y Samantha quería meter los pies a la alberca Y viene caminando con una bolsa de sushi Con su celular Y entonces ya Se quita sus zapatos Calcetines Se sube a la bardita Porque estaba alta Y pone la bolsa en un lado Y le digo Y esa bolsa Es para sentarme ¿Por qué? Espérate Porque Estaba muy sucio Estaba muy sucio La brilla Sí Es para sentarme Y yo Ah ok Termina de quitarse los tenis Y todo Mueve la bolsa por allá Se sienta En lo sucio Y pone su vape en la bolsa Y se siente y mete los pies Y me le queda viendo Y la bolsa no fue Que tú te sentaras Y dice Puta madre Toda llena de tierra Con razón se paró Estaba llena de tierra Pero aparte Ya estaba ahí Dijo voy a meter los pies Y se regresó Hasta la palapa Por la bolsa Por la bolsa Ya le protegió el ovni Primero el ovni Una pendejera Mira el ovni Se me fue el pedo Yo quiero cuidar del bebé Puta madre Primero el hijo Uno como quiera Pero no echa más Dice que porque puso Pol un número en Twitter Ah Luego contamos el contexto Luego contamos el contexto A ver le queda más Sí Le queda más trasfondo Eso Sí Pero si tienes suerte Puedes hablar con algo Puede ser ¿Qué pasó güey? Ah se apagó su lámpara La luz La luz No mamá Pasó el calmer Y le pedo la pila Tus mamadas Sí Parense gente Aparte Estaba super asustados Porque se apagó Yo pensé que ha sido El estrella Cuatro Sí, sí Ahí que Chale Con la que se maquilla No mamá Me huele a trapo La que huele a trapo No, no, no La que huele a trapo Te he que me he Te he ¿No hizo el clip? Te va a contar Y gente Para si no lo hiciste Me va a contar Es el mejor clip del mundo Ahí va ¿Sí? ¿Y otras más pilas? ¿O otros? Ah, escucha esto Tan calme Escucha esto Está buenísimo Pero es más Si a mí me llega a pasar Eso que le pasó A ti A mí se me van a dar Un puto Sí, sí, sí Sí Ahorita Ahorita te explico el contexto Ahorita que venga la calma Yo estoy aquí Tranquilos gente Es una historia muy buena Vale la pena Vale la pena Ok, así que la calma Lo que pasa es que Teníamos un stream Donde Amo me va a maquillar Ajá Y me dijo Traete tu maquillaje Y dije Y sacó una brocha Y es esa brocha Que yo lavé hace mucho Y como no sé lavarlas O sea, pues nada más lavé La puse ahí Y según yo Olía a trapo Ok Porque olía muy feo O sea, olía feo Y le dije Mira Huele esta Huele esta Eh Brocha Ajá Y la huele Y hace una cara Como si oliera Lo peor Que haya olido En su perra vida La de Alcalde Gracias Este Pero lo peor De verdad Y luego la olí yo Porque hace mucho Que no lave Fue como tres meses Que la lavé Hijo de su madre La vuelo yo Y no olía O sea No olía tan exageradamente feo Y ama No, sí Huele horrible No sé qué Y dije Voy con Phyllis Y voy a decirle Sin nada Phyllis estaba en stream Entonces Llegando para aquí Lo tos en la stream Sí Amo se quedan en su cuarto Yo voy con Phyllis Y le pregunto Ah sí Amas fue el que dijo ¿Cuál es el trapo? ¿Cuál es el libre? No sé qué Voy con Phyllis Y digo Es que huele Y la Phyllis le huele Ah ama Ah ama No va Yo no dije nada No Yo no dije nada Me cagué de risa Y me fui La frutiza que me fue A la cara El Phyllis esa noche Durmió Ni en el sillón Fue Afuera Miren Estábamos en el chat Saludos a ma Mamá Este Ay De parte de Iván Mejía ¿Dono mínimo? ¿Dono? ¿Cuánto? 0.001 dólar No mamá Es Iván Y por eso me llevé un putazo No, 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 nada Pero me lo encontré Pinche no nada Es muy como a subirse Con nada En su celular No, pues había ido En tu cochada Así, sí Así se me voy a decir En el chat No, sí Bueno, fuera que te añadieras a Mestre Güey, y luego ama Que la otra amada Y nos dijo Ay, muy cruel Una cosa No sé qué Y regresó Liendo perfume No O sea, pero si le dijiste Le contaste Sí, o sea, llegué ahí con amor Y dijo Sí ¿Sabes qué le ocurrió el espacio? No, no, no Que huele a ti Y se traumó Estuvo increíble No, pero es que seguramente O sea, solo lo dijo por decir ¿Sabes? O sea O sea, la verdad No había nada O sea, realmente no le feo Pero amo exagerado Y yo me lo creo que exagerado Porque realmente no le agrada Este Ah, un saludo del alcalde Del churri del alcalde Rafita TV Ah, Rafita Te mando un beso enorme ¿Quién es Rafita? Rafita, es una Miss Mots Ah, claro No me lo entiendes de él Oye, ella es Sub y todo Dueño de mi canal Ay, es Sub fullito de color De un año No detrás Grande Rafita, te quiero mucho Grande Ey chapo, has por 17 meses Ah, 19 meses Gracias Producción, ¿dónde estás? No, aquí nomás Puro hashtag Fuerza Producción Por favor Producción está trabajando Preparando mil breaks No le levantes Falsos Producción está dormido Rafita Ah, no mames Ah, es tuyo No sé qué era el mío No, 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 no El que me hagan regalados 100 subs Fuerza Producción A fuego Fuerza Producción Aplausos de producción Y Rafita, no te quedo por yo El mismo en 2000 beats Y no es por Alstra T, M, A Calpin Es Pro 1000 beats Ah, Tony ¿Qué es el boss? El Big Boss ¿Qué pasa, Tony? No pueden condicionar producción Porque luego todo mi chat se llena de eso No tengo cabeza Para pensar en un tema ahorita Y claro, me está impliquiendo mucho dolor Entonces, ahora tú vas a hablar Hablas tú, cabrón A ver, un beso Un beso al Big Boss, la verdad Nos mandamos un beso Ah, es que falta mi momento favorito Para mi momento favorito de hoy o del viaje Es que del viaje Es que no estaba, cabrón Mi bonito favorito del viaje Gracias, Rafita Probablemente sería Cuando se quedó dormido a Ronnie Es que eso No, pero Sí, no, sí estuvo muy mamado Solo Ronnie se avienta una hazaña así, ¿saben? No, y sale tan perfecto todo Sí, güey, aparte se sentó en la primera fila de la audiencia Oigan, una duda ¿Estaba Paquito Navarro en el público? Lo sé ¿O no? No sé, por lo menos No sé Porque si estaba Es más épico todavía Padelista número uno del mundo Y le aplaudió a Ronnie Y aparte la manchada fue River Se escucha que al principio dice Ya durmieron a mi Ya camin de tema Ya durmieron a mi Ya saben cómo soy También llevamos una hora y media Ya se murió mientras Mucha gente me dijo Ay, si te quieres ir, vete Cabrones Vengo una vez Cada dos meses al chup-chup Una hora y media Mando el puto Aunque si era mano o no era mano Y no, no era mano Mamen O sea, no hay nada que ver ahí también Si no hay tanto contenido Nos podemos a bailar o algo Pero ahora mismo tema Una hora y media Dios mío Dios, yo quería estar ahí Pero nomás ¡Ah! Definitivamente Ronnie salió ese chup-chup Sí Ay, chica Bueno, ¡ah! Confirmo a todos Dios los saludo ¡Hijos humanos! Gracias Rafita Oye Rafita, era broma Era ¡Ah! Güey ¿Qué? Se va a poner el número uno Gracias Rafita Te lo agradezco mucho Pero era broma Ya era broma Ya se puso número uno Sí Gracias Gracias Rafita Un amor Rafita Ok, ahora momento menos favorito del viaje Un momento menos favorito Claro ¡Ah! Más de todos Sí Y yo vine aquí Menos favorito Un momento menos favorito del viaje Cuando a mi esposa se le ocurre Ir sentarnos a comer un pinche kebab No, vete Porque yo nunca había probado un kebab Tampoco Pero no sé si mami Y dije En España No me lo dieron Sí 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 Acabamos de pasar En España Habíamos pasado mil Metabras de tapas Si compras una tapa Te miramos una tabla de carnes frías Así Preciosa Bueno, ese que va El trompito de pastor horrible Así Claro Es que pásate de rosca O sea Sí Ese también es mi peor momento Sí O sea Porque no saben Lo que me choca Desperdiciar mi hambre O sea Es lo peor que me puede pasar En la vida Sí Claro Claro odia Gastar mala comida Entiendo Pero odia No, gastar mi hambre Ya dejen ustedes dinero Gastar el hambre O sea Es lo peor que te puede pasar Entonces yo dije Quiero probar el kebab Porque nunca navidad Y tenía muy altas expectativas O sea Por favor Pero por qué No sé Alguien te dijo Es muy bueno el kebab No Nadie Se veía bueno Yo sola A veces te haces tu El mesero tenía menos ganas De vivir Que Romy Y en el chuchu O sea A veces tú Solo te haces falsas expectativas Así me pasó con el kebab Así que conmigo Tú dije no Pero estoy increíble Así me pasó con el que así conmigo Y ese fue nuestro momento más triste Nunca con el kebab ¿Sí? O sea Jevita Mi mamá vente con mi dara de Monterrey Por si le gusta Dale kebab Este Sí Lejos es el peor momento Que vivian este ¿Tú? ¿Cuánto se lo platicaron? Yo tengo varios ¿Verdad? Número uno Cuando yo estaba en Madrid A punto de dormirme A las putas Dos y media A la mañana Y Chapa Me estaba preguntando Un chingo de cosas Güey Pero mucho O sea Yo estaba casi Casi quedándome dormida Aparte yo maté mucho con el jet lag Y había logrado dormirme una hora decente Este Y me estaba preguntando De los tres desidades Que una chingada Y iba ahí contestando como puedo Y le contestaba Y seguía pregunto Y pregunté Le dije Chapa Me quiero dormir Déjame en paz A ver Chas Voy a hacer una aclaración Voy a hacer una aclaración Yo no suelo molestar a la gente Porque sé cómo funciona esto Pero tengo neta Se los juro Un mosquito metido en el tímpano Con el celular así Con el de este De comprar billete Y es que yo dirles Es que cuando Cuando los compro Por favor Y ahora Para que sepas Cuando te estoy chingando Con alguien Alguien me está chingando A mí Punto A mí también me hubiera valido Madre Yo tenía boleto Ese era el punto Ese era el punto Tú ya tenías Por eso te valía Chico ¿Yo de bien? ¿Te sigue poniendo Mi madre? Siempre que te chingue Con algo Hay unos que te molestan Y yo realmente Soy bien amable Y yo nunca O sea nunca hago eso Por ese momento O sea como ya estaba Haciendo un sueño Y para mí es muy difícil Y aparte fue el primer día O sea fue mi primer no Segunda noche Que dije Estoy cayendo O sea Realmente Se me estaba quitando El jet lag En el segundo día Que increíble Y dije Chaval chile No quiero dormir Pregúntale a alguien más Hasta la alcaldesa Félix Ya Digo producción Doxeado Tuipe Este Y Y así Yo no podía Yo no podía Si me habla bien Pueblo La regla La neta Sí Otra cosa De mis cosas Hermanas favoritas Fue Cuando llegué Top 2 Eh Hoy Íbamos en camino A lo de A lo de Ah bueno No No Era otra cosa No Era Era otra cosa También se nos olvidó De contarlo Y lo de El alcalde Llegando al jet lag Es mi momento menos favorito No mames Pero no Yo me refería A que Hoy Llegamos en camino A Con Ibai Y Yo siempre traigo chicles Siempre Siempre Todos los que voy Siempre Y siempre Traigo cosas Con chicles Pero no puedo usar Normalmente el B Y siempre traigo chicle Ok En mi vida normal En todos lados Y yo siempre traigo Mis chicles Pa' mi Ok Este Ajá Espérate Y Cambié de bolsa Hoy pues traía la negra Y esta vez no traje la otra Que No sé Aquí la traigo Traigo esta De este color Se los quiero mostrar Muy estética De mi parte Eh Y cambié mis chicles A esta bolsa Nomás tenía cartel De chicles No ocupo nada más Ok Y En el En el Taxi Que íbamos Ya en camino Dije Ah Quiero un chicle Seque mis chicles Y estaban vacíos Wey Y me acordé Que el día Ronnie me pidió un chicle Y que se lo di Y que ya no me quedaban más Y me enojé Voy a hacer Tranquila Ma Si ahorita te voy a comprar Una chicle Es ma Alivian ese chicle Alivian ese ma Pero me enojé muchísimo De querer matar a Ronnie En ese momento Diego también se me olvidó Que se había dado Y que tenía que comprar más Ya compré como 50 Pero No mames Que pinche coraje Somos unos culeros Yo por mandar un whatsapp Y Ronnie por pedirle un chicle Es una mierda Es una mierda Es una mierda Bueno ya voy yo Pero la puedo introducir Y yo No Porque empezó desde aquí Pero yo te vi No Hay que entrar en un grupo de personajes Nos levantamos a las 2 de la tarde Hacíamos mucho tiempo en carro al gimnasio Se me ocurrió decir Ronnie vamos corriendo Yo dije Adelanto Adelanto el workout ¿No? Son 25 minutos de correr Te llevo 25 minutos de workout Hago ahí lo que tenga que hacer Y ya está Y dijimos Iba Y le dije al alcalde Agarra tu taxi Porque iba Con la mochila Con la cámara Con todo el desmadre Y dije Agarra tu taxi O si no Pues graba nomás aquí Y te vemos el rato ¿No? No que sí Ok Salimos corriendo Y sale el alcalde No A mi me vale madre Yo quiero grabar todo Y voy a correr Ok Corrimos al principio Íbamos bien Todos trotando a gusto Y así Llegó un punto donde Ronnie empezó Eh más rápido Más rápido Eh dale ma No te chingando Dale ma Cásate aquí La chingada Este Pero eran como dos kilómetros ¿No? Sí Dos y medio Dos y medio Sí Como a los 900 Más quebró Como a los 900 Sí para los 300 Eh Hubo un punto En un paracusado Que es que pararte Que le dije Hay que esperar al alcalde Y dijimos Sí Y yo me lo he hecho Puedes cansar Y nada más no venía No venía No venía Y me dijo No hombre no Ya te vas a enfriar No sé qué Y dije bueno Pues vamos Yo creo que él se va a llegar Si no va a postar su celular No pasa nada Y aquí yo me desentendí Y luego Ahí va mi historia Esto fue lo que yo vi en chat Pero quédate hasta que yo Cuando yo te veo Sí Sí Eso fue lo que pasó No, no, quédate No, huevudo Y ya iba corriendo Así bien cansado Pero Primero que nada por pendejo No me puse cinturón Entonces se me iban cayendo Los chicas Y yo así agarrando Los chicas Y yo no mames No mames Y grabando así No mames Entonces ya Después de un rato Digo No, ya chingues Madre No voy a grabar Voy a correr Y cuando Y cuando estoy Cuando guardo la cámara O sea como que la bajo No más Digo como de No mames Ya se me fueron Estos Estos güeyes Voy a buscar la dirección En mi celular Busco mi celular No estaba en mi bolsa Y yo No mames Y yo así Y checo mis bolsas Y traía las llaves Del Airby a mí Y yo No mames Félix se quedó afuera Y me regreso así Corriendo así Me regreso corriendo Y preguntándole a todos Eh, no hubiera un celular No hubiera un celular Eh, no hubiera un celular Por aquí Eh, no hubiera Y todos bien enojados No, ya no soy ratero Así Y todos bien enojados Y yo güey Pues nomás Este pronuncio ¿Lo viste? Y así me iba con todos Preguntándole si hubiera un celular Y ya llego Llego al Airby a mí Subo Obviamente producción Como si nada Tranquilamente Adentro del Airby a mí Y todo Sin ningún problema Y yo No mames Ayúdame güey ¿Dónde está mi celular? Y güey No mames Te marco Te marco Y ya me empiezo a marcar Así al oeste Y yo me salgo corriendo otra vez Neta me volví Hasta donde estaba Buscando mi celular No estaba Me regreso otra vez Al Airby a mí Entro y me digo No está Ya lo perdí Así una mitad Y no sé qué En producción No mames A ver Ponlo en Find My Iphone Nos metemos a mi compu Que se sacas ahí Y buscamos Find My Iphone Y sale aquí En el Airby a mí Y yo No mames Y me meto al baño Y estaba así Abajo del lavabo No mames Aparte Que no voy a llegar Que no voy a llegar Que no voy a llegar Que el güey lo está rastreando Está descargando Güey está empapado Así un calor horrible Está sudando así Empapado No tiene ni idea Pero ahí creo que entro yo Entro yo Y entonces bajo por segunda vez Y me dice producción Oye pues que va llegando chapa Y yo ¿Cómo que va llegando chapa? Se está ahí entrenando Sí Que le aviente la máscara Y se asoma por ahí Y yo No lo aviente Se me ha ido para abajo Y ya bajamos Y bueno Esta fue la cara Esta fue la cara De la alcalde O sea yo venía corriendo Por allá Miren por la máscara No la máscara no La careta Digo la careta La careta Vengo por la careta Y por los lentes de arriba Pero eso Dar con esto Para la gente Que nos tocó al principio Estábamos entrenando Y algo que Ahí vimos a Chapa de Caro Por primera vez Y se nos olvidó la careta Para hacer sparring Y Y Chapa dice Ah yo me rifo Yo voy por ella Voy corriendo Y me regreso Está en corto Y dijimos Bueno pues va Se fue muy amable Sí se fue muy amablemente Obviamente yo dije No no Y la buena así Y corre Y luego Rony dijo Te tienes que adaptar A la careta Y yo Pues ya me voy Dijo que me digan que no Y me puse a correr Ajá La neta Llegué rápido Pero maldiza Llegué Agarro la careta Solo ocurrió Y me encuentro hasta acá O sea Espérate Confía en que Chapa Venía desde el gimnasio Desde el gimnasio Llega al Airbnb Agarra la careta Y sale Y yo me encuentro Y yo me encuentro un tipo Que le digo Que pedo El alcalde Estaba Empapado Con los brazos así Se me aseguro que voltea el alcalde Y miraba esta cara Así Me dice Te lo ruego Pídeme un taxi Le dije Vámonos en taxi Vamos Es culero Vámonos en taxi Y le digo Güey El taxi hace 20 minutos Y yo hago 7 Güey La cámara Lo voy a intentar Si lo intenté Echar por segunda vez Y aparte salió por ti Y le digo No güey Yo hago 7 Y me arranqué Pensé que había dejado Alguien así Naufragón Así Pocas veces Después de conocer La cara De un goje Es que aparte el chapa Me decía Yo grabo No hay pedo Y yo No güey Está muy pedo Que no sé qué Y le decía No yo me lanzo Que no sé qué El chapa No güey Yo me llevo la cámara Llego en 2 minutos Calavero Y yo güey Bueno pero piden un taxi Güey No 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 Yo me voy Y yo no Pero de todos modos voy O sea de que llego Llego Y el güey se va comiendo Pero no mames Yo iba tras ir así Chula Y yo no mames Y yo no mames Y ya Como a los 10 pasos Dije Que se vaya güey Yo digo Por mi cuenta Saqué mi celular Puse su bol más Y me puse a caminar Y ya no mames No mames No mames No mames No lo consideré como de mis mejores Puta madre Ay güey Ay güey Por cierto yo estoy entradiendo y llorando Porque me estaba oliendo mucho Bueno y cuál fue tu perspectiva para ti Llegué después de ya terminando el reglamento Ya estoy botonando el reglamento Llegué los guantes y nos fuimos chat No valgo verga Llegué como en media hora No mames Ay cabrón Aparte iba caminando ya Y alguien bien tranquilo Y decía No deja corra Para llegar más rápido Corría tantito y decía No mames güey Y yo no fui De ese güey A la verga No mames Pinche cabrón Alcalde y chapas Son el primer en persona Güey Si nos hubiéramos fusionado Como Nos sentimos invencibles ¿Verdad? Y en ese momento Nos hubiéramos fusionado Nos hubiéramos cargado güey Ibas hecho la verga Pinche De viejo no tiene nada Este cabrón Iba hecho la verga Bueno La neta no se imagina Nadie confía Ni por qué Si llegas en chico Si llegas en chico Putiza neta O sea porque ustedes iban trotando Sabes A ustedes les puede seguir Paso Cinco minutos Este güey Veinte segundos Yo estaba así Dos cuadras Y yo andaba Ya chingata Que les vaya bien Con la pinche careta ¿Por eso te lesionaste? Me lesioné la ingle Yo siempre he tenido Una lesión En el fútbol Cada dos meses Me lesionaba la ingle Siempre ¿Sí? Y viví Lesionado todo Toda la vida ¿Qué te están haciendo? Pues lesionó terapia Gente de la mano Que Pues no ando jodido Pero Necesita hacer terapia Por estar Así ¿Por qué le decimos alcalde? Pues porque una vez Que yo estaba tatuando El güey le estaba diciendo A la persona Estaba tatuando De que ¿Qué? ¿Tienes un corte? ¿Qué? De que visitaran Aguascalientes Y visitaran Aguascalientes Y luego decían otra cosa Y Ah, pero En Aguascalientes Hay algo más chido Y no sé qué Hasta que esa persona Saque y le dijo Eres el puto alcalde Aguascalientes ¿Ok? Y ahí se le quedó Alcalde para toda su vida No mames Ah, me doy el abdomen De tanto reír Güey, no mames Neta, solo me fue tu cara Güey, no puedo No, estuvo horrible Neta, no dimensiones Y es que hacía mucho calor Hoy hizo mucho O sea, como Sí, mucho Humedad ¿No? Si producción pudiera hablar Neta, contaría su perspectiva Y también estaría graciosísimo O sea Es sobre todo lo que yo digo No, está muy caro No sé qué no habla, eh Mejor lo escuchó su voz Alcalde, está enamorado De Ronnie y de producción Ah, pero producción Tiene el corazón No, Chema está Más enamorado de Es que es un precioso Ese güey, neta No sé qué dijiste Sato de que jolaban Mis hijos No sé qué chingados No sé qué chingados ¿Yo? Sí Ah, no No Quisiera congelar A la producción Sí Porque Quisiera que lo conocían Los nietos de mis hijos Sí Es que no, mames Lo tendrían que conocer No, mames Es precioso ese güey Y se apura Tener mano No, pero no para No ¿Cómo le dices? Pofu Ay, qué suena Mames Es impresionante, güey Es el mayor reballista Del mundo Carlos estaba comprando Los tickets Para los trenes Y obviamente Le pregunta su nombre Y le dice su nombre Le dice su apellido Pero Le dice Y tus apellidos Y se los dice bien serio Dice su apellido Y dice Y el segundo apellido Dice Bofo Y Carlos Y Carlos Le dice Ah, no creo Es que la cara se sabe De fútbol Pero es que no es tan cómodo Y tan rápido Es que en serio Eso andaba mal Si fuera otro mal Es precioso De fútbol De fútbol Ay, güey Acabado No, 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 no lo puedo dormir ¿Por qué te lo hubiste tomado? Lo acabas de decir hace 20 minutos Porque trae 24 gramos de proteína y sabe bien rico güey, está bien bueno, pruébate uno de compré un chico ¿te trae uno? güey sabe como malteada de... ¿quieres compradina? compraste mucho bro, te la ganaste me lesioné de lo de chocolate que está en el culo no, de lo de chocolate que está en el culo no, de lo de chocolate no, de lo de chocolate no, dale, venía, dale venía Ale Salinas gracias por tus 13 bits a tus 13 bits, perdón, Leymann chapas chapas se comen hasta las piedras eso sí menos el que va no, el que va, me comí la mitad yo te lo comiste no, es que... o sea, desde que vi al mesero yo sabía que esto estaba mal te lo juro ay, buscando a los meseros no, no, es que era un infame ¿te gustan los meses? no, siempre van a disfrutar ¿a quién al mesero? no, a mi estómago no si tú fuiste la que dio una idea por eso tengo un azco ah, entendí pídeme el mesero, sí, estaba parado sí, ¿tienes servicio? ahí le acabo de decir al alcalde le dijeron, pero sí ya sentiste, güey ya preguntó, ¿dibujeo? no, te quedaste en el mismo puesto Ricardo, el presidente presidente municipal presidente municipal pues es lo mismo Chato, ¿a irás a ver la Kings? Abigail, no sé, ¿voy de ver la Kings? no, no a Karo se me la voy a llamar a huevos y a mi? a huevos a huevos y ahora vas a ir de la mano con la Rivers ¿qué es la Kings? ¿qué dice? cuelga de esos pies ay, ¿qué es eso? el de Reino primero es un corriente diferente ahí también la voz no, 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 no es un voluntario no, es el productor de Reino es un voluntario 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 acabo de ver que para una serie le pusieron a alguien una madre así para que, pero no me veo cuál es para que moviera la madre ¿alguien sabe cuál es? ¿una serie? son diferentes en los dientes pareja este, mira Rivers vas a tirar penaltos si, con Queens y King doble penal va a tirar todos los presidentes la verdad igual se mueve sola ¿qué piensas de eso? todos los presidentes vienen a ver si ellos se tiraron un penaltito la Kings pues ya, pues si lo fallo lo fallo y si lo meto el que chuta, chuta el que chuta, chuta ese es todo mira, la verdad casi todos fallan menos el puto ref que mete todo y le tira como el culo pero ya cumplan los porteros, no? les manda miren, les voy a explicar mi les voy a explicar mi razonamiento gente es un razonamiento muy sabio para pensar en el Final Four los penales del presidente son obligatorios ¿verdad? entonces si llegamos al Final Four que obvio si digo cuando llegamos al Final Four y es que no quiero muy far away no si llegamos al Final Four si no este tengo que chutar prefiero que mi penal mi primer penal en la Kings y la Queens sea ahorita que en el Final Four es si me explico? porque de hecho Samper justo yo no le avisé a mi equipo que iba a tirar el pen y cuando avisé en el en el directo Samper me dice River vamos a practicar mañana y Cabello salió al grupo y si Cabello salió al grupo y yo le dije tranquilo Samper eso no se practica eso se siente en el momento y ya entonces no va a practicar a mi me vale madre la vida aparte no tengo tiempo cabrón no hay tiempo mañana me voy a Valencia el domingo regreso directo a le King's y tengo que ir comparte achones que no tengo me tengo que ir cómodo también madre yo pensaba alimentarme como la cara pero está bien practica en Valencia, no lo mismo porquería es más, en Valencia antes de empezar le fui a sumir porque ya a mi también me dio frío venían a cumpleaños Duki es que a Vivi le gusta neta el congelador vivir en un congelador si, ayer no puedo dormir por el calor y me valió madre bajé el clima a 16 en turno 16, va a dar neta, y está para todo hay colchas, si o no yo me puedo invitar a tomar el calor es lo más rico del mundo congelar tu cuerpo y tu vida te la doy pero 17 un 20 banda, que pedo 16, no neta, yo así como cacahuatitos, neta yo duví sin colcha neta es que la banda ve que así mira ah, miren tiene mucho frío, apagaron no, es que la huella, güey la confundimos de todo a nosotros decimos algo y ah, arruinaron mi vida pero ahora me dice algo y ah, sí claro, me caí bien y me trata bien mira, dice smartyb7 chapa, la cara está usando agente físico para favorecer la propriocepción o modular el dolor ah, caro, ¿quieres explicar qué estás haciendo? para modular el dolor ah, es pregunta, sí es para modular el dolor oye, sí, estamos aquí su tiempo y caro no ha explicado cómo está haciendo ya, ya hicimos un poquito de masoterapia y hicimos movilidad en la articulación de la muñeca y ahora solamente le puse un poquito de estímulo puse una corriente endorfinica para bajar un poquito el dolor en un ligamento y listo ya relajamos la musculatura también ahorita solamente estiramos y se acabó pregunten que si es fisio no no, ya la verdad es que soy kinesióloga ah, bueno es kinesióloga kristal danae dico, a ver un saludo, kristal danae perdón así estuvimos ¿alguna? ¿alguna? ¿o no? el de abajo ¿te le bajó? no ¿te le bajó al mundo? al de abajo Se bajó al mundo ¿A eso? Estoy bien No me dejó No me dejó No está bien Gracias Por los bits A ver Es que es Mari ¿Te gustó o no? Sí, está buena Está buena pote ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que estuvimos como una semana entera Cuando estuve jodida de la mano Yo sufrí de gente, yo sufrí muchísimo No, no, no De que es Mari dice que esta próxima graduación de kinesiología algún consejo Qué padre Elegiste muy bien Sigue aprendiendo mucho Sigue haciendo cursos Te vas a mudar muchísimo de ciudad Mucho Si te casas, tu esposo va a estar vagando por todos lados sin hogar Si te casas junto a tu ador lo vas a negrear como nunca No manches Neto no Pasen de rostro No, qué padre Fue una buena opción ¿A dónde fue Ronnie? No, ni les decimos Que sea feliz, güey Es ilegal decir a dónde fue Que sea feliz Ustedes pongan changuitos en el chat Así Es que Ronnie no Qué preciosidad Por un tesoro, dicen En busca del tesoro ¿Sí viste que dijo? Sí, sí, sí Y después es el saludo Bueno, me hizo ese saludo Y aparte, un saludo para... A ver A ver Aparte, o sea, solo era para Tony A la clica A la clica A silencio de su comunidad ¿Verdad? No ¿No? La clica es como... El barrio ¿Te falta barrio? Sí, te falta barrio La clica es como tu, gente Sí, como tu gente Nada más que yo si soy tu no, chapa No, chapa Chapa, te ofrezas como tal es Molly Se fue con Molly Confirmo No, por mazana en un condominio A ver Cállate Chapa, ¿sabas jugar golf? Es que me rechocé dos veces Por supuesto ¿En dónde? ¿Cuándo? Qué aburrido Qué aburrido plan ¿y cuánto se apuesta? ¿A quién dijo eso? Aparte ¿Quién fue el del gol? Las rivers cliquean en un mouse virtual ¿En qué? ¿Se suelta mucho? Le está bajando sus comentarios Ah, sí se le derrocaran Le está bajando sus comentarios Estás rolleando, banda Le está bajando el chat Un dos, wey Es el más por tu ruido y cuál es tu otro momento no favorito solo dijiste no dije cuando estaba chingando por whatsapp dije cuando ronny me quito un chicle y el taxidorme están jugando por todo puto barcelona aquí en todas estas se llaman igual de algo mi madre de algo entonces si la carga yo le dije en la calle que tenía que ser y la caga y otra cosa y hay calles que se llaman igual 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 y solamente tienes que cambiar de dependencia o sea como de municipio y paseo pero solo cambió por el paseo azul calle azul el vía azul algo azul pero puede ver los carrés azul pero hay uno aquí en barcelona y hay otro en otra provincia que está aquí y luego luego cinco cuadros de barcelona avenida azul sí qué pasa y les contamos pero nuestra caminata cuando fuimos ahorita por las cosas para la terapia pues así de que fuentes por todos lados unas hogueras así de fuego prendidas es lo que nos dijo porque queman muebles viejos y queman a puntos de estudios llegaron los bomberos había policías que se están mamando bueno la verdad prefiero a franco que a él y nos va a ver que te pague el vuelo le dije claro cómprame un vuelo para madrid no voy a tener dos vuelos como y comprado y estamos invitados y siempre que tú sólo vas a estar de público en valencia así es o sea no voy a estar en la banca no me olvido qué pedo y éste y hace que quito el mar con el ojo todavía no al 100 pero ya casi no se ve no no ya se maquillaba mucho y todavía se ve y claro oye hubiera estado para aprovechar eso te preguntan que el espalda en el viaje a valencia te quedas en españa y te quedas en la velada quién estará con rivers de la cabina de la kings yo vine desde aquí eso es un fichuán opina de quién no que quién va a estar contigo en la cabina de la kings de qué color son tus chochos hago muchas preguntas en la cabina no sé les digo que yo batalla para traer a gente en la cabina porque no me lo pongo no me lo pongo no me lo pongo no me conviene no me conviene no me conviene al momento estaba aquí así todo el tiempo ya llegó en manera a España sí llegó ya perdiz me lo vas a la bella si lo voy a mirar ya tengo así te dije no que ya hable con un estudio que van a tratar todas las instalaciones en madrid o quién yo le digo que iba a Madrid ya pero si Pío van a la verdad todo Pío van a la verdad ah si entraron en una casa Pío, Fuey, Pío masculino, fans, etc se van a juntar todos ahí les han contado ¿qué? ¿producción? o alguien vino y dijo ¿y estos randoms? no mames chapa dile algo es chapa wey es chapa wey favorísima racista tu cola wey no mames ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ah ya se fue la realidad ¿quién fue? ¿quién te peinaron por la velada? ari probablemente y ahora me voy a maquillar oh no es que muevo yo sin querer la mano y siento bien fuerte ese a ti te han de conocer mucho perro todavía sigue clavando el wey 10 minutos después el wey se va a dormir y ya dormido va a decir a ti ni te conoces pendejo jaja 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 No creo, él se va a quedar en Madrid Tus tragos favoritos, a ver su drink favorito Mi drink favorito O a mí un clamato preparado ¿Nieta? Con cerveza ¿Sabe ensalada? ¿Sabe pozole? No, Ciro O sea, yo no tomo mucho, no me gusta el alcohol mucho, pero un tequila con sangrita Yo creo que es mi verdad favorita alcohólica ¿Nieta? Sí ¿El atún? Yo vine a Cuba ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se va a salir? No Bueno No Así me gusta, pero si me cortas con... yo soy humilde, Captain Morgan Captain Morgan, Coca Light Creo que soy feliz Más dulce no se puede No sé Soy esa, soy esa ¿Tú? Aquí venden un rumbo muy bueno que se llama Barcelona, una cosa así, está muy rico ¿Tú? ¿Qué? ¿Bebida favorita? Sí ¿Qué? 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 Aguascalientes de esa gringa al clamato preparado? No Ah, claro Perdón Sus peores momentos es cuando le hablamos, banda Sí Sí Cuando le mando WhatsApp No, yo la verdad cuando... Ah, no, yo supongo que de mis peores momentos es cuando está hungry, eh Sí No, pero yo les dije desde el principio, llegamos del avión a las 5 de la mañana y me dio un hambre, pero horrible y aparte estaba cansada, desvelada y estaba hasta la madre de todo ¿Qué? ¿Hangri? Y producción me dijo algo Y yo no fui hungry No ¿Producción qué? ¿Producción me dijo algo? Pero ya después de como 20 preguntas, y volteé a verlo así, y no le contesté Déjame que comer primero Y sí Y Ronnie me dice, ¿estás llamadas o qué, ma? Y le dije, mira Ronnie, yo te voy a explicar una cosa, para llevar en paz todo el viaje, alcalde, una vez que te tengo aquí, siéntense, respiren Yo si tengo hambre, o tengo sueño, más hambre, el sueño todavía lo puedo tolerar un poco Yo si tengo hambre, no me hables, no me voltes a ver, no me preguntes cosas, no me dirijas la palabra, porque soy un monstruito, ok Están advertidos, ya lo saben, fuera de eso soy de todo madre, soy un pan de Dios, un sol de luz y bendiciones, pero como tengo hambre, nada Confirme Nada, nada, entonces, pues sí, les avise desde el principio para curarme en salud, y ahora no pueden reclamar Ajá ¿Siempre tienes hambre entonces? Bueno, no sé si le nota cabrón, ya no dice ni dos palabras y si dice algo chinga tu madre Jennifer, ¿qué es lo que me gusta de mi esposa? Desde siempre su sonrisa Cuando la vi sonreír la primera vez, me enamoré, yo sí fui de los que dije que me iba a casar con ella sin conocerla ¿Qué asco no? ¿Qué asco no? ¿Qué asco tu sonrisa? No, qué asco ustedes, el amor, así está, ajá, que aburrido no, que aburrido No, es bonito Entra, me voy a ver ¿Quién es bonito? La producción es hermosa Asco tú, ¿tampoco sí, perro? No, yo no canso de él No, el virus está Es lo que truena de fuegos artificiales ¿Cuánto va a ver el stream? Pues hasta que caiga la terapia Porque como quiera, por lo tanto, va a caer Despierta Entonces, mejor aprovecho y hago stream Y lamento decirles que queda un minuto de lo electo Y tiramos al beats over Nico pregunta Primero que nada, Nico, gracias por los beats ¿Te sientes bien para la pelea? Sí, me siento muy bien para la pelea Ya quiero que sea, por mí que sea mañana Ya quiero pistear Quiero pistear y aparte va a estar todos mis amigos acá Quiero poder pistear con ellos Y no tener que ir nada más Irme temprano y no pistear Ajá Terapia 24 horas Sí, güey Caro Fisio Iván Dice Una recomendación algo obsoleta pero eficiente Utilizar baño de contraste para aumentar la irrigación y transporte de nutrientes para aumentar el proceso de recuperación muscular y disminuir la inflamación Saludos 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 ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas con uno caro? ¿Por qué no te quedas con uno caro? Y me das la producción y ya todos felices ¿Va? ¿Sí? ¿Va? Perfecto ¿Por qué no te quedas con uno caro? ¿Por qué no te quedas con dos? ¿Por qué no te quedas con dos? Aparte realmente la primera vez que salió a caminar Ronnie me llevó Pero ya después dijo no a este puto gordo ni camina Yo cuando me lo llevo nomás me alenta Digo ¿Para qué me lo llevo? Y el alcalde implorándole un taxi al barrio ¿Qué? Te lo juro que estábamos caminando y yo dije Ya Ronnie, está muy perro, ya vamos a dormir No pa, la esperanza es lo último que muere pa Vamos ¿Algún, a ver qué? ¿Algún modismo de Fab de otro país? Sí, es lo que justo lo vi ¿Sí? Sí ¿Algún modismo de Fab de otro país? Uy, yo sé Yo amo decir groserías en otro Usted concha su padre Ah, sí, claro Ajá No digo groserías Claro le encanta siempre decirme La concha de tu hermana Pero Ella O sea, yo escuchaba programas argentinos en YouTube Y ella empezó a escuchar esas groserías Para ese entonces, Carlos no decía ni una sola grosería ¿No decía? No, digo, solo digo Normalmente no dice, no dice groserías Solo digo groserías en otros idiomas Pero En ese momento ella trabajaba en un club de fútbol Donde abundaban los chilenos y los argentinos En mi casa Entonces yo decía de broma No, y entonces una vez Creo que te quemaste con una compresa, ¿no? Y ella Y le decía Uy, la concha tu madre No mames Y ella Y todos así como sorprendidos de que nunca hacía groserías Y todos No mames Y ella, ¿qué? Pero ese broma Y no, es una súper grosería Es que ella sí es súper grosero, ¿no? Y siempre le digo a Chaparra, no me rompas la guinda Ah, sí Es una grosería Es una grosería Joder, ¿te le gusta joder? Joder Pero no lo puedes decir porque la otra vez sí, bueno, vi Sí, sí, sí Pero la concha, o sea, por ejemplo, la concha de tu hermana, concha de su madre De... Pero uno FAB así, su FAB ¡Qué huevo! ¿Y qué más? FAB Sin grosería ¡Hostia, chaval! Eso es buenísimo Joder Tome de una hostia Pero el que piensas, antes de que se mueva esta pregunta Pregunto para Karo Tengo parálisis facial ¿Qué tips recomiendas para tratarla? Saludos de Portuguayarta ¡Uy! Saludos La terapia, o sea, es indispensable que empieces la terapia Eh... La primer semana Hay que hacer un diagnóstico para ver si no fue por una infección Si no es por herpes Ver a qué nivel Fue la parálisis facial Y... Eh... La terapia Eh... Acabo de tener una paciente en Monterrey de parálisis facial Y en tres sesiones, ¿verdad? ¿Me acuerdo? Le fue súper bien Ya estaba como si nada Y... Pero hicimos osteopatía craneal Eh... Si puedes en Vallarta conseguir algún osteópata Eh... Para que... Eh... Trabajen con cráneo Te vendría súper súper bien La evolución es muy buena O sea, es... El pronóstico es bueno Pero si la terapia se inicia... Eh... En las primeras semanas Si... Si... Tardas mucho tiempo en atenderte la... El pronóstico de la evolución no es bueno Yo... O sea, si te trataste de un listo madre Pues dices... No... ¡Jaja! 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 Claro, ahora te preguntan a ti ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Mmm... O sea, físicamente... O... ¿Ya uno, no, tal vez? ¿Cómo tatuar? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuga, güey! Físicamente o... Creo que este sillón se hace cámara Banda o qué pedo ¿De qué se trata este stream? ¿Ya vieron lo rápido que yo dije Y lo que le ha costado poder decir Más creativo que elificativo para mí? Ya sí, de lo que ha dicho, gracias ¿Tus canas, pues? ¿Físicamente o de tu persona? Tus canas, pues ¿Y no conoces a ninguna de las... No, 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 no Ay, bueno, físicamente Su nariz, siempre he amado Su nariz es perfecta O sea, no Desde el día uno yo dije Quiero que mis hijos tengan su nariz No, sí, ¿verdad? Siempre amé tu nariz ¿Y de otro? ¿Y de su personalidad? Chapa, bueno, o sea Ahí va más o menos, pero antes Era la persona más caballerosa del mundo La maga Y ya no va a mes Se van perdiendo valores Es verdad Se van perdiendo valores Pero estaba buscando un taxi Ah Sí, es que yo... No hago nada Como se pone bien pesimista Se tira al suelo No, ya no me hago más No, a ver, chat Para todo lo que se están poniendo Para todos esos Yo antes era un caballero Pero tenía una hermosa dama Para que todo el tiempo Abreazada Neta, sí, ya vámonos a ver Estos copos Therapy no es un estrito A la verga ¿Y tú cómo lo haces al respecto? Terapia de pareja Y cómo va subiendo eso Pues ya, casi acabas Andes de malacopo sin tomar Sí, en serio ¿Listo? Gracias, Caro ¿Quieres pasarme a sufrir? Una vez más Sí, mejor Cuéntame un saludo Pero el puro traigo No traigo No me molestaba mucho Era más traigo Sí, no Ah, solo ¿Pero qué fue? Ni idea Yo no sé qué hago aquí con esto Que siempre me lo juego Pues lo único que es normal De pegar Sí ¿No? No, mi modo Especialmente un tramo No, chis, veo Se te puso de la piel Súper sensible a los parches Sí Ni pedazos, o sea, tengo Ni modo, gente Oigan Eh Pues creo que eso va a ser todo por hoy Porque son las Puta madre Dos Dos Dieciséis Y mañana salimos para Valencia Temprano Ustedes salen más temprano Entonces estaremos así Y menos mal ¿Estoy aquí? Sí, te lo vemos aquí Jabeo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué? Este No, mañana vamos a Valencia Ahí les voy a estar subiendo historias Les voy a grabar un vlog De un día en Valencia Que por cierto Se supone que mañana Ya debería salir el vlog Del primer día en Madrid ¿Del viaje? Del viaje De todo eso Entonces Nada más acuerda me decirte que salgo mucho del viaje O sea, que salga lo que hicimos aquí Sí, sí O sea, no tanto el viaje Porque eso va a en el momento O sea, para ir a subir a la parte de abajo Ok O sea, para ir a subir a la parte de abajo Y para el vlog no más como que Ah, nos cortamos a Madrid Ok 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 Este Eh, mañana subo un video de eso Para que vean lo que hicimos el primer día acá en Madrid Y mañana grabamos el de Valencia Y se lo subo Yo creo que Ojalá se pueda el lunes o martes Eh, habíamos tenido problemas con el primero Porque no había buena internet Pero ya tenemos buena internet Entonces Yo creo que sí se va a poder Y nada gente Gracias por acompañarnos el día de hoy Eh, como les dije Les voy a estar avisando cuando prenda No prometo todos los días Pero que sepan que estoy haciendo mi mayor esfuerzo Para aprender cuando se pueda Así tenga que ser el fin de semana Si tengo oportunidad Pues lo voy a hacer Como quiera los veo el domingo Y el lunes para Kings y Queens League Y a ver si el martes me armo otro stream O no sé Ahí les aviso, ¿ok? Los quiero mucho Si se pasaron un ratito Un ratote Lo que sé que se hayan pasado Los agradezco mucho Gracias para Chapa Que se pasó Para Lady's Coveche Para Caro Bye Los queremos mucho Que tengan muy buen día Ya que es temprano Y nos vemos Cuando nos volvamos a ver Les voy a estar subiendo historias Y tweets y todo Como siempre Eh Voy a estar mantenernos Actualizados, ¿ok? Espera, ¿sabes pedir? ¿sabes pedir producción? ¿sabes pedir producción? Y antes de que sacaras Quien se dio el mío OVNI Espérate Pero sin máscara ¿Ya? Con la bandera Porque si no ¡MUBE! ¡Grande producción! Me gustó mi OVNI Muy el setting De mi corte ¿No? ¿Qué hizo? ¿Desapareció? ¿Ya no está? ¡Grande! Bueno Nos vemos gente Los quiero mucho Que descansen Los quiero Los voy a extrañar Extrañenme perros Bye 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 Gracias. Gracias.